En materia de infraestructura que contempla construcción, remodelación y mantenimiento de obras, durante el año 2021 el Instituto Nacional de Aprendizajes llevó a cabo 21 obras en todo el país. En este apartado destaca la culminación de los proyectos de construcción de los centros de formación en Pérez Celedón, Limón y San Ramón. En el caso de Pérez Celedón se trata de una ampliación que consta de ocho aulas, un taller para instrucción técnica, ampliación de obras exteriores, almacén regional y ampliación de las oficinas de la dirección regional. Las obras representan una inversión de infraestructura y equipamiento de 2.741 millones de colones y fueron inauguradas en febrero de 2021 durante la visita que realizó el presidente de la República, Carlos Alvarado. La unidad regional Brunca del INAH ofrece una serie de servicios de capacitación y formación profesional que responde a las necesidades territoriales, algunas de ellas son inglés, gestión de microempresas, electricidad, servicio al cliente, mercadeo, electrónica industrial, entre otros. En los últimos dos años la institución ha brindado servicios a más de 14.000 personas en la región. Las obras en este centro de formación se encuentran disponibles para atender a las personas y empresas que requieren servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje. La inversión realizada es, además, evidencia el compromiso con la reactivación económica y el desarrollo con enfoque territorial que promueve la institución.